Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Pressburger, director general de Factor Express. El día de hoy vamos a hablar sobre el crecimiento que está teniendo Estados Unidos y en consecuencia México. Y es que hemos visto en últimos meses que el dólar se ha debilitado frente al peso, que el precio ha ganado un poco de terreno, inclusive llegando a tocar nuevamente los 17 pesos altos. Y además se han dado datos muy positivos como que la economía mexicana también supera sus expectativas de crecimiento, donde ya se habla de un crecimiento en un rango de entre 1.5 y 2.5%. Esto quiere decir que tenemos un peso más fuerte y una proyección de un mayor crecimiento en nuestro país. Hay que aceptar y admitir que esta tendencia positiva viene también del papel que está haciendo Estados Unidos, donde de hecho también el crecimiento de Estados Unidos ha superado expectativas de los analistas. Se esperaba de hecho que la economía creciera el 0.8% y se anunció que creció un 1.2%, es decir, un 45% más de los que los analistas estimaban. Por lo tanto, Estados Unidos está teniendo con Trump una expansión mayor a la esperada. Está teniendo éxito en la creación de infraestructura y de hecho está casi en el pleno empleo. Así, hay más empleo en Estados Unidos que en los últimos 15 años. Está habiendo más trabajo, está habiendo más ingresos y está habiendo mayor crecimiento, lo que a su vez está favoreciendo a nuestro país. Por lo tanto, América del Norte como tal, como bloque, se está fortaleciendo. Ahora que tenemos en puerta la renegociación del Tratado de Libre Comercio, habría que plantearse si el escenario es realmente tan desastroso como se nos pinta, pues pareciera ser por el contrario que el bloque está saliendo adelante y que es el momento oportuno para hacer alianzas. Así, si Estados Unidos, México y Canadá se suben a una plataforma para exponenciar las exportaciones e importaciones, tendremos uno de los bloques económicos más fuertes de toda nuestra historia. Muchas gracias.